amigos amigas pues hay tiro entre la familia pedro ferriz ahora sí que se están sacando sus trapitos al sol y de qué manera amigos de qué manera se sacan sus trapos al sol que hasta hasta bisoño salió a relucir ahí el el comediante reportero de ventaneando pues vamos a vamos a ver cómo se dieron en la torre padre e hijo y al parecer hay una desconfianza y es económica pues amigos el mensaje que le manda pedro ferriz de con a pedro ferriz hijar es me avergüenza me avergüenza ser es una escoria entre algunas otras cosas vamos a ver de qué se trata todo esto esta fotografía donde están los tres pedros los tres pedros ferriz incluyendo pues a uno de los pequeños familiares se debe conocer pues no hace mucho el día de ayer 30 de diciembre y fíjense lo que dice pedro ferriz hijar dice le voy a decir algo me da tanta pena no tener cerca a mi familia lamento mucho soctar tranquilo de saber que por mi padre el único error que he tenido en ello en ellos ha sido una enfermedad que se llama alcoholismo confiesa a pedro ferriz hijar que es alcohólico pero no nada más eso fíjense lo que pone enseguida dice me da mucha pena un hombre tan admirable decir de si tan admirable decide hacer a un lado a su hijo lamentablemente nuestra vida como figuras públicas es de conocimiento general yo sinceramente les mando todo mi cariño a quien puede estar pasando por un tema como el mío te quisiera abrazar te quisiera abrazar papá hoy te quisiera decir que te quiero pero hoy me diste una cachetada en la cara muchas gracias tremendo el mensaje y es que pues no lo han de haber invitado a las fiestas de fin de año de navidad están súper enchilados y hay un tema más profundo más profundo aquí es de desconfianza fíjense nada más el desarrollo de esta de esta situación luego pedro el mismo pedro ferriz hijar dice te amo pedro ferriz de con por el que el que quiere todo pide y el que ama todo da y es que en redes sociales pues se les echaron encima a los dos la verdad es que se les fueron encima dice que bueno que los veo juntos solo para decirles estos últimos días del 2023 que para el próximo 2024 sea un año lleno de muchas mentadas de madre las veces que respiren y juntos agarrados de la mano de mi parte vayan a híjole acá otro dice alguien por favor que le diga a mi hermano que no puede venir a casa pero solo que no traiga trans vestidos con el que viene pues mis papás nunca lo van a aceptar y pues le recuerdan muchas cosas a pedro ferriz hijar hijo de pedro ferriz hijo de con pues les dio en la torre se dieron en la torre solitos una y otra vez y en redes sociales pues no no desaprovecharon la oportunidad luego continúa diciendo que bonito saber que tu papá te mató hijo solo piénsalo que diría mi abuelo y mi abuela de ti en este momento espero te sientas orgulloso de tu papel feliz año señor pedro ya no le dice papá y es que fíjense el mensaje que lanza pedro ferriz de con en donde no lo involucra obviamente lo está haciendo un lado pero aparte el mensaje es dice feliz feliz fin de AMLO y un próspero año lleno de de fiestas mexicanas vamos a ver lo que dice feliz fin de AMLO les deseamos a todos ustedes con mucho cariño de parte de la familia ferriz hijar de mi esposa de mis hijas de mis nietos de toda la familia que este sea un año en el que se cumplan todos los deseos que hemos venido sembrando a lo largo de este largo camino ya de más de cinco años en los que a todos les deseamos un feliz fin de AMLO y un año nuevo que venga lleno de bendiciones para nuestro querido país con paz con legalidad con justicia con salud con educación y sobre todo con un ámbito de convivencia en el que los mexicanos nos entendamos los unos a los otros tenemos algo en común que nos une que es nuestro querido méxico por lo mismo feliz fin de AMLO y que el año que viene sea un año lleno de bendiciones para ti pues fíjense nada más el el mensaje no feliz fin de AMLO cuando está peleando con su hijo deberían arreglar sus cosas y continúa a pedro ferriz sejar dice hoy me rompiste el corazón y te voy a confesar algo me hiciste llorar por primera vez obviamente otra vez en la red social lo tunda dice afílate al prd de marieta pose esos cendejos aguantan todo tipo de enviaciones y está grande para mentirar los peos que tienes personales llamadura a no pues es que cómo se les ocurre no y luego continúa diciendo fíjense ahí lo ven desde deseando felicidad y de ahí lo ven deseando felicidad amor prosperidad y paz en el mensaje que acabamos de ver ahorita que hacía pedro ferriz de con donde sea feliz fin de de AMLO no y lo dice y lo primero que hace sacarme de la dice lo primero que hace sacarme de la jugada de parte de mi esposa y mis hijas mira a mí no me importa me importa que le pagues a tus empleados a los que dejaste en el abandono tómala y es que hay un problema ahí que ahorita vamos a ver pero dice hablas de honestidad criticas la corrupción el primero en no pagarle a tus empleados más de tres meses de sueldo y su liquidación tómalo dice yo voy a luchar por ellos porque yo no soy hipócrita tómala 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 y obviamente pues imagínense lo que no lo que les dijeron lo que no les dijeron en redes sociales posteriormente pues revienta todo este asunto porque hay un tema que sí que tiene que ver con el dinero ahorita lo vamos a ver y dice en doble a y neuróticos anónimos encontré una familia que me entiende gracias a ellos lleva más de ocho llevo más de ocho meses limpio se acuerdan ustedes que se agarró más bien fue a molestar prácticamente a un youtuber a un buen youtuber que recibió un premio de periodismo y uno de los castigos que le pusiera la ley a pedro ferris y hijar era que tuviera atención médica tuviera atención psicológica pues bueno cayó allí en doble a neuróticos anónimos pues bueno dice por mi parte seguiré trabajando informando muy feliz al lado de mi bella esposa de la mano de mis hermanos e hijos después del mensaje a mi padre se me rompió el corazón la vida trepe para para una órale la verdad es que está desatados y les digo aquí hay un tema ricardo sevilla gutiérrez ventila los siguientes el pleito en la familia ferris es un simple desencuentro tiene que ver con un asunto más cierto y que envuelve a una empresa fundada por pedro ferris llamada central equilibrio sociedad anónima de cv pasen a leer mi columna el día de hoy pues el cuate el cuate no le pagó así como dice su hijo a sus a sus empleados pero fíjense lo que dice parte de esta columna vamos a vamos a vamos a leer un poquito vamos a ampliar esto y dice así dice hace unos días la familia ferris protagonizó una discusión pública donde pedro ferris y jarsos tenía que su hermana dora ferris estaba mintiéndole al padre de ambos personajes pedro ferris de con al decir que ferris y jars se había robado el dinero del contrato que el comunicador había obtenido en querétaro hasta ese momento el pleito que se vendió se ventiló y se viralizó rápidamente en redes sociales específicamente en x antes twitter parecía un simple y anódino desencuentro entre la familia que dicho sea de paso llevaba meses sin dirigirse en la palabra sin embargo fuentes que han trabajado cerca de la familia ferris asegura que en realidad el pleito entre ferris de con ferris y jars y dore ferris no es una simple desencuentro sino que tiene que ver con un asunto más serio y que envuelve a una empresa fundada por pedro ferris de con llamada central fm equilibrio sociedad anónima de cv ferris pretendía impulsar un medio de comunicación con ganancias propias de acuerdo con versiones de nuestra fuente ferris y jars se habría quedado con el dinero de uno de los últimos contratos celebrado por su padre fíjense sin el chayote sin el cochupo no pueden hacer absolutamente nada y se hacen pedacitos entre ellos por el dinero pues bueno dice pedro ferris de con nuestra fuente nos asegura que cuando ferris y jars escribió en su red social que no se había quedado con el dinero del contrato de querétaro es decir del gobernador se acuerdan quién gobierna y pues el pan el gobernador de querétaro con razón imagínense nada más de lo que estaba hablando entre líneas era sobre un contrato por más de un millón de pesos de pedro ferris de con negocio con la administración del gobernador panista nada y más y nada menos mauricio curi lo dicen que no son así los panistas y los chayoteros dicen que tampoco bueno pero nuestra fuente va más allá de segura que pedro ferris de con nunca vio el dinero de ese contrato porque el hijo de ferris el ped el hijo pedro ferris hijar es quien recibió el dinero y decidió quedárselo a ser representante legal de la empresa central equilibro fm sociedad anónima de cb y en efecto el contrato al que al que tuvimos acceso y que ahora mismo demostrados en exclusiva dice en esta en este reportaje en su pantalla es un convenio por un millón doscientos mil pesos donde el gobierno de querétaro querétaro en dos mil veintidós se comprometió a pagar esa cifra a la empresa de ferris de los ferris ya no pueden negar que son unos vulgares chayoteros tomala 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 pues esto es lo que hay detrás de todo esto ahora súmenle súmenle lo que ya se sabe de estos señores de pedro ferris hijar y pedro ferris de con de hecho pues hay un tema ahí que sacó en taniento ya hace algunos años y que pedro ferris pedro ferris hijar se volvió a enganchar en estos días pedro ferris o sea pedro ferris hijar que lo agarró la esposa alessandra estergios lo encontró en su casa y en su cama con un travesti eso dice y que se quería jalar los pelos la señora con cuando la vio con el travesti entonces me desmayo bueno pues pidió el divorcio ya ya lo cachó ella regresó de un viaje según dice la publicación llegó y estaba ella dice el señor en la cama con un travesti o sea con una señora con una mujer pero que la mujer era y luego el dueño del canal liberman si no me equivoco el de en un noticiero en estrella en los ángeles pues trabajaba porque dice que cuando se enteró lo corrió pero dígate dice una cosa que cuando se bueno obviamente cuando tuvo la discusión con la mujer entonces él se fue y ella pensó que él se iba a suicidar por algo que le dijo y entonces él llegó a su trabajo y ahí rápidamente le llegó la policía porque él habló a la policía que porque se quería suicidar o sea tenía miedo de que él me acaban de imagínense nada más híjole pues se enganchó y esta es la respuesta de de ferriz hijar lo voy a poner acá en en contexto vamos a vamos a ponerlo me acaban de me acaban de mandar un vídeo de daniel bizoño en donde está hablando de un escándalo que alguna vez me armó la revista tv notas hablando con total sorpresa de cómo me habían cachado con una transexual en la cama y yo realmente le quiero mandar este vídeo a mi querido amigo ricardo salinas ricardo no puedes permitir que tus conductores digan este tipo de estupideces porque al único que yo estoy enterado que le rompieron el culo y un prostituto lo dejó madreado en un hospital fue a ti daniel y te digo una cosa daniel tú estás sufriendo las propias consecuencias de lo que es tu lengua de lo que son tus mentiras de lo que son tus calumnias y el día que te vea daniel es ese día espero que tengas esos mismos huevos con los que dices las cosas para decírmelo en la cara y a ver de cómo nos toca porque sabes que daniel tienes un oficio miserable eres un hombre que se dedica a mentir eres un hombre que no tiene palabra y sabes qué también te faltan huevos y aquí estoy yo en este mi foro y te lo digo a ti yo soy pues imagínense hasta dónde llega todas estas situaciones ahí la pelea entre ahora sí que entre poderes entre unos y otros la pelea familiar y luego este este tema no también que que es delicadón pues cómo le está yendo a los ferrís que que hasta en la calle no los quieren y quieren echar la culpa al presidente dice hoy inesperadamente eso lo escribe pedro ferrís hijar el día 29 de diciembre se iba circulando por las calles de cancún en moto cuando un coche me gritó deja de hablar mal de nuestro presidente y me cerró el camino bueno pues obvias razones Mara les ama llama a la gobernadora de allá de cancún dice gracias a dios no pasó mayores se los digo porque en alguna vez le pedí seguridad a mi persona dice en esto este no es el trato que se debe de dar a los periodistas que hacemos un trabajo independiente y libre imagínense nada más pues amigos amigas ustedes que opinan pónganme ahí su su comentario las cosas tan difíciles para esta familia se están haciendo cachitos entre ellos y vaya que que si lo están haciendo y de manera pública amigos amigos les deseo feliz año que tengan un excelente un excelente inicio de año gracias recuerden ayúdenme a compartir sus envivos para que más gente se pueda enterar déjenme su comentario su pulgar arriba y nos vemos en otro en vivo más adelante